ok buenas esta variedad acá se llama zafiro es una variedad que me encanta es un higo de azúcar o higo de miel muy bueno buena calidad no sé si en las condiciones que se maduro también ahora en el otoño haya mantenido la calidad pero a mí me encanta este digo es amarillo por dentro negro por fuera es un higo común no necesita la avispa para producir y la verdad que me encanta este zafiro este lo tengo acá en la azotea de la casa para ayudar a la maduración juntos a otros entonces vamos a ver cómo se ve este maravilloso sabroso este me fascina zafiro es otra variedad que muy muy buscada por los coleccionistas por la reputación que tiene de que es un higo muy muy bueno considera un higo de miel pero en un sabor como diferente también es tremenda el sabor dulce cuando lo pruebas no quieres comer otra cosa es maravilloso bueno zafiro vamos a ver este otro no 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 está aquí tengo otro pero no eso no está es un non prosciutto no está ready este boreales tampoco vamos a ver este no bueno este fue zafiro y hoy es octubre 13 del 2022 esperemos que el año que viene también si me produzca más y más temprano porque también produjo muy tarde por eso nunca pensé que se llegaran a madurar que son meto es un injerto que hice acá este año y eso me creció de aquí para acá y me echó todos esos higos el año que viene con dios mediante estará más grande y me producirá más todo esto es todo muchas gracias por mirar mi vídeo no olviden de apoyarme y suscribirse a mi canal y darle like al vídeo y nos veremos en el próximo vídeo si dios quiere muchas gracias